Facundo Arduzo, bueno, te quedaste con la serie más veloz, muy firme se mostró el Torino, al igual que el de tu compañero Espataro. Sí, así es. Estamos muy bien, así que tengo mucha fe de cara a lo que viene. Bueno, ¿cómo notaste el ritmo del auto sobre todo con respecto a lo que venía siendo clasificación, entrenamientos? Lo noté muy bien. El único momento en el cual el auto no me dio confianza fue el día de ayer clasificando y descartamos dos gomas para afrontar todo el día domingo con las cuatro gomas que clasificamos el viernes. ¿Te genera tranquilidad que el domingo haya arrancado de esta manera para vos, con un auto contundente, con la serie más rápida? Sí, sí, ni hablar. Así que espero que la condición climática aguante, porque creo que estamos ante una muy buena oportunidad y con un gran auto, así que tengo fe de que vamos a tener un gran domingo. Con respecto a los rivales, los más cercanos sobre todo, ¿se complicó Canapino? ¿La maniobra de Rossi con Castellano está por verse? ¿Tenés alguna opinión? ¿Lo pudiste ver esa maniobra de la largada en la primera serie? Lo que me da la sensación es que Matías invade el centro de pista estando todavía el semáforo en rojo y después, bueno, los toques llegando a la curva número uno, los antecedentes vienen sancionando esa situación, así que, no sé, es lo que me pareció, que Matías invade antes del rojo el centro de pista. Por lo tanto, sería una maniobra sancionable. ¿Qué te parece? Bueno, Facu, que sea una gran final, que termine de la mejor manera el domingo y felicitaciones por arrancar así el fin de semana, el domingo sobre todo. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y que lo disfruten.